Hola, soy Lola Ortega, fisioterapeuta en Recovery Clinic y hoy vengo a contaros dos lesiones muy comunes que son la fractura en polea y la tenosinobitis. Esta lesión es muy común sobre todo en el mundo de la escalada, no únicamente afecta a este sector, pero compañeros de roca, atentos que esto es importante. Las poleas son estructuras anatómicas situadas en la cara anterior de las manos, en los dedos de las manos, y las vamos a dividir llamándolas cinco poleas anulares, las llamamos así porque tienen forma de anillo, y cuatro poleas cruciformes porque tienen forma de cruz. Las poleas permiten que el tendón se mantenga en su recorrido normal, en otras palabras, por así decirlo, que quede sujeto dentro de su propio canal. Esto hace que a la hora de realizar cualquier movimiento, ejercer cualquier tipo de fuerza sobre el tendón, quede repartido a lo largo del dedo y podamos realizar la flexión completa del dedo, es decir, el movimiento sería este, en su recorrido completo de flexión. A nivel mecánico, pierde su capacidad de recorrido y, por lo tanto, esto conlleva también a una pérdida de fuerza. ¿Qué quiere decir que pierde la capacidad de recorrido? Pues lo que he explicado antes, muy sencillo, que si su recorrido sería la flexión completa, nos quedaríamos un poquito en semiflexión. Incluso una fractura en polea no tiene por qué significar que haya dolor. Pueden darse dos casos. El primer caso, y es el menos común, además, que debido a esta fractura se genere una cicatriz y esa cicatriz lo que provoca es un engrosamiento, sobre todo en la zona articular del dedo. Esto permite que ese engrosamiento genere un poquito más de fuerza en el dedo, por lo tanto sería el caso positivo de este tipo de lesión. Por el otro lado, de forma contraria, sería el caso de dolor e inflamación. Esta cicatriz, en vez de generar un engrosamiento, lo que provoca es una inflamación directamente de la zona articular, por lo tanto, una pérdida completamente de la fuerza. Que haya una fractura de polea no quiere decir que vaya unido de la mano con el dolor, al igual que que exista dolor no quiere decir que haya una fractura de polea. La lesión normalmente puede producirse por mecanismos repetitivos o simplemente sobrecarga de uso. ¿Qué quiere decir mecanismos repetitivos? Pues que estamos realizando un mismo gesto durante mucho tiempo en la misma posición. Sobrecarga de uso sería algo bastante parecido, pero en un poquito menos de tiempo. O sea, sobrecarga de uso, por ejemplo, cuando vamos a coger las bolsas de la compra y mantenemos los dedos en esta posición. Y un mecanismo repetitivo, pues realizar el mismo gesto, simplemente, por ejemplo, hacia arriba durante bastante tiempo. Hablando dentro del mundo de la escalada, ¿qué puede provocar este dolor? Bueno, pues un agarre repetitivo, como he explicado antes, pero en el mundo de la escalada, ¿cómo realizamos el agarre? Nuestro agarre es en arqueo. Esta sería la posición normal dentro de un agarre de presa. ¿Cuál es el error más común y por qué nos hacemos daño? Porque en vez de realizar y mantener este agarre, este arqueo, lo que hacemos es tensar completamente, bloquear la articulación. Por lo tanto, todo el peso recae en el tendón y así es como podemos provocar este dolor. Otro caso que puede provocar esta lesión, la carga excesiva repentina. Por ejemplo, en presa, en roca, simplemente que se nos resbale un pie y nos quedemos colgando en esta posición de los dedos. Por lo tanto, todo el peso, igualmente, igual que antes, recae en los tendones, se produce un bloque articular y ahí comienza la inflamación y el dolor. Otro punto importante a tener en cuenta, sería otro factor que puede provocar esta lesión, es superar la carga que el propio tendón puede soportar. Tan sencillo como eso, no darle más carga al tendón de la que puede soportar. Voy a hablaros de la otra lesión, la lesión de tenosinovitis. Es una lesión que va muy unida a la fractura de poleas, pero esto no quiere decir que si hay fractura de poleas, venga provocada por una tenosinovitis. Es un cuadro de dolor e inflamación de los tendones flexores de la mano. El más nombrado, el más común, es el dedo en resorte, pero es más conocido como dedo en gatillo. ¿Cómo podemos saber si estamos empezando a notar esta lesión? Bueno, mediante un leve chasquido, que incluso podemos escucharlo. Y de ahí, poquito a poco, vamos a empezar a notar cómo la zona articular empieza a engrosarse. Esto provoca la inflamación, por lo tanto, vamos a ver el dedo como un poquito más grueso de lo normal. El síntoma más común de esta lesión es un bloqueo articular. ¿Esto qué quiere decir? Que si esta es la posición anatómica natural del dedo, no nos permite doblar del todo el dedo y se nos queda en semiflexión. Esto es bastante parecido a la lesión de fractura en poleas. ¿Qué pasa? Esta sí podemos estirarlo del todo, pero notando un pequeño clac al final del movimiento. Sin embargo, cerrarlo completamente es imposible. Nos quedamos un poquito en semiflexión. La mejor manera de diagnosticar este tipo de lesión sería acudir al traumatólogo y que el traumatólogo te mande unas pruebas. En este caso, una resonancia sería muy completa, pero simplemente con una ecografía podríamos verlo. Al ver esta imagen, lo que se percibe es un engrosamiento, una pequeña inflamación del tendón, que por lo tanto, lo ideal sería acudir a tu fisioterapeuta para empezar con el tratamiento lo antes posible. En el caso de la fractura en poleas, la cirugía se puede plantear, pero si hay más de una polea fracturada. Es decir, con una simple fractura de una única polea no es necesario realizar una cirugía. ¿Por qué? Porque la fuerza queda repartida y regularizada a lo largo del resto del dedo, es decir, en el resto de poleas. El tratamiento principal sería realizar una buena rehabilitación. En esta rehabilitación vamos a hacer una prevención orientada al fortalecimiento. El punto principal sería un tratamiento manual. En este caso, en el caso de la tenosinovitis, se forman unas pequeñas bolitas o nódulos dentro del tendón que podemos notar a la palpación. Esto lo podemos tratar de forma manual. La diatermia sería un buen complemento para la inflamación o ese engrosamiento de la articulación, para rebajar toda la zona y que se pueda reabsorber todo el líquido que ha producido la inflamación. Y como parte final del tratamiento, ejercicios específicos serían ejercicios orientados a la fuerza y a la movilidad de los tendones de la mano. Ahora os voy a explicar una serie de ejercicios que os van a ayudar y a facilitar la recuperación de estas lesiones. Para ello, para el primer ejercicio, necesito una pesa. Bien, con la pesa lo que vamos a hacer es colocarnos en esta posición, colocando los antebrazos sobre las rodillas, de forma que las manos queden siempre saliendo un poquito por la zona anterior de las rodillas. Los brazos tienen que estar en paralelo, en posición de 90 grados, con los hombros. Y vamos a llevar la pesa desde la palma de las manos hasta la punta de los dedos. El dedo pulgar importante, que quede siempre pegado al resto de los dedos. Vamos a mantener ahí el ejercicio unos segundos. El siguiente paso sería flexionar hasta llevar la barra hacia la palma de las manos. Y de ahí vamos a provocar un estiramiento de los tendones flexores, bajando los deditos hasta abajo y aguantando la pesa en la yema de los dedos. Y de ahí el ejercicio final sería subir la pesa y volver a la posición inicial. Para el siguiente ejercicio, lo que vamos a necesitar es una banda elástica como esta. Una vez que tenemos la banda elástica, necesitamos colocarnos sobre una superficie plana para poder realizarlo. Colocando la goma elástica sobre la superficie de los dedos, que quede de tal forma que no cubra totalmente los dedos, simplemente la zona superior. Tiramos de la banda elástica para obtener esta resistencia y lo que vamos a hacer, manteniendo el antebrazo completamente apoyado y la parte dorsal de la mano, lo que vamos a hacer es con esa resistencia, la posición inicial sería flexión de los dedos y manteniendo la resistencia, haremos el movimiento contrario, llevarlos a extensión siempre manteniendo esa fuerza de la goma. Volvemos a la posición inicial sin realizar la resistencia y con un poquito de resistencia, llevamos los dedos a la posición contraria de extensión. Nos hemos venido a una espaldera donde tenemos esta banda elástica enganchada y vamos a realizar una variante del ejercicio anterior. La posición sería exactamente igual, antebrazo apoyado, parte dorsal de la mano apoyada y manteniendo la banda elástica por delante de los dedos, de la yema de los dedos, esa resistencia la vamos a llevar hacia el lado contrario. ¿Qué se nos escapa de las manos? Lo que podemos hacer es controlar un poquito de aquí. Subimos la banda elástica a la posición inicial, controlamos para que no se nos escape y vamos al lado contrario del movimiento. Hasta ahí. Y este sería el ejercicio. Bueno, espero que estas explicaciones sobre las lesiones de la mano os hayan sido de utilidad y nos vemos en próximos vídeos. Adiós. Adiós. Adiós.